La misión socialista Nueva Frontera de Paz, TVFAN y Tiuna FM. En el marco del bicentenario de la campaña del sur, ideada por nuestro padre libertador Simón Bolívar, presentan... ¡Fuego! Caminos del Sur, con el investigador y comunicador historiográfico Ubaldo García. Se acabaron los premios. Ya hemos dicho que la campaña del sur en esa última parte de noviembre-diciembre de 1822, con la reconquista de Pasto, no fue una tarea fácil. El libertador regresó de Guayaquil y envió al general Sucre a tomar Quito y aquello fue un costo bastante fuerte en recursos y principalmente en hombres, porque las condiciones topográficas de los ríos alrededor de Pasto, el Guanambú y el Guaytara, se prestaban para las emboscadas y la población pastusa también estaba enajenada mentalmente por la iglesia, creyendo, ellos creían fervientemente que el rey de España era un enviado de Dios. Total que, una vez que ya se logra ese 24 de diciembre, Sucre le escribe al libertador, el libertador empieza a moverse desde lo que es hoy Ecuador, está en Ibarra y llega a la frontera Tulcán. No se sabe en qué momento se encontraron, lo cierto es que Sucre sale de Pasto hacia Quito en ese primero de enero de 1823 y el libertador entra a Pasto el día 2 de enero por la tarde. Seguramente que se encontraron y pernoctaron y conversaron, cruzaron las órdenes y se abrazaron ese par de paladines, orgullo venezolano. En ese momento la teoría, la filosofía era el castigo, porque si habían sido tan benévolos con la población de Pasto ahora, ya era suficiente, estábamos en guerra, eso ha generado, esa es una de las cosas que ha generado tal vez, esa fobia y esas luchas contra los venezolanos en la hermana república de Colombia, pero al fin y al cabo había que tomar represalias, porque de lo contrario esto iba a continuar, el libertador entra a Pasto. Hay una anécdota, solicita al intendente de Quito que envíen 100 sacerdotes de comprobada patriotismo y no sé por qué hay otra carta del mismo día, 3 de enero, donde dice que sean 20, porque uno se pone a pensar, pero bueno, de dónde sacaban 100 sacerdotes, es decir, que el libertador entendió que el problema era la iglesia en su afán por mantener la dominancia y ahora necesitaba, como decir, los refuerzos de la gente patriota que defendiera la república. Entonces es cuando se dicta un decreto terrible, que era el decreto de confiscación, es un decreto en donde dice, considerando que esta población de Pasto durante todo el tiempo ha sido enemiga de la república, considerando que los altos costos para recuperarla fueron de tal y tal, considerando que de lo contrario, si no se toman la justicia y la represalia en su debido momento, pudiera en adelante tener continuidad, entonces se declaró y decreto la confiscación de todos los bienes de todas las personas que participaron y la confiscación de los bienes de los que no se han presentado, pues la población, dicen que casi toda la gente, hubo 300 muertos y se ha exagerado mucho y en adelante hubo una recluta muy fuerte, ya no era la posición, digamos, bondadosa del libertador para enfrentar aquel problema tan grave de infidelidad o de malquerencias hacia la república. Entonces podemos decir que ya se finaliza y se inicia el año 1823 con una nueva manera de actuar sobre los pastuzos. El libertador se queda allí un par de semanas y regresa a Quito, dejando como jefes de guarnición a dos venezolanos, Juan José Flores y Bartolomé Salón, los dos de Puerto Cabello, que pusieran orden. Hay quienes dicen que fueron exagerados en adelante y que tal vez esa sea otra pata de las condiciones por las cuales se ha generado este conflicto y que existe actualmente de malquerencias hacia los venezolanos y de preparar malos escritos y falsedades en contra del libertador y del general Sucre. ¡Fuego! Caminos del Sur, con el investigador y comunicador historiográfico Ubaldo García. Fue presentado por la Misión Socialista Nueva Frontera de Paz, TVFAN y Tiuna FM.